Esta razón no, ya ni su sombra no puede, sigue llorando, con las diagonales dos años después. Es una risa, siempre con mi voz, soy amigo, yo lo conozco, es un mamá, es un traidor. Me equivocaste, me la creíste, sabemos que el tiempo dice la verdad, pero que me sorprendiste. Amores, gracias, amores, gracias, amores, gracias, amores, gracias, amores. Y en los diarios, que siempre somos, negro, peor. Con tus probabilidades, de sentimiento bajas de mí, cuando te cruce, yo te diría que corras morales. Me equivocaste, me la creíste, sabemos que el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste. Me equivocaste, me la creíste, no te cueste, no te cueste, yo te cueste, yo te cueste, yo te cueste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!